En esta ocasión nos encontramos en Pueblo Mágico, un restaurante ubicado en Avenida Díaz Ordaz, número 232, esquina Alta Tensión, Colonia Cantarranas, un lugar que se distingue por su comida mexicana, 100% mexicana, y además un concepto increíble de arte que ustedes ya van a ir conociendo a través de nuestra cámara. Está conmigo el chef Mario González, quien nos va a platicar de los platillos que ustedes van a encontrar en Pueblo Mágico. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues qué placer estar contigo y sobre todo con todo el staff del restaurante. Platicando de todos los servicios que ofrecen aquí y sobre todo platicar de la comida mexicana tradicional. Claro que sí, es un concepto muy diferente a lo que ya estamos acostumbrados, pues aún seguimos preservando la comida tradicional y artesanal, alejando de todo lo que normalmente ya estamos acostumbrados a consumir, que es la industrialización de la gastronomía. ¿Nos puedes mencionar un poco la diferencia? Claro que sí. Nosotros todos los productos que hacemos, toda la carta que tenemos es 100% al momento. Productos 100% frescos y con un sazón tradicional. Y también algo muy importante de comentarles es que podemos encontrar desde desayunos, comidas, pero que hay algo que los distingue y es este sabor, este sazón, pero sobre todo que lleva alimentos del plato del buen comer. Claro, todos nuestros productos son 100% naturales. Como te repetía, no ocupamos nada de una cocina industrializada, como pueden ser los condimings y todo ese tipo de productos que ya los consigues en un supertodo. Es 100% artesanal y natural. Todos nuestros platillos contienen frutas, verduras y muy saludables. Es un desayuno 100% completo. Completo, tenemos desayunos completos, muy buenos paquetes y encuentras de todo. Platícanos, vemos en este momento algunos ingredientes y me gustaría que nos platicaras, ¿qué es lo que vas a preparar? El día de hoy vamos a preparar un poblano frida, así es como lo hemos llamado, y es lo que vamos a ocupar, va a ser zanahoria, calabaza, pollo deshebrado, un chile poblano previamente escalfado y desflemado, una crema rosa que es muy de nosotros, un sabor muy casero y queso manchego para gratinarlo. Perfecto, pues vamos a iniciar a prepararlo. Mientras tanto vamos a ir charlando de todos los platillos, desde los desayunos, comida, que pues todos ustedes pueden encontrar aquí en Pueblo Mágico, ¿te parece? Claro que sí. Perfecto, pues tú prepara en tu casa, estás en tu casa, y sobre todo pues vamos a ir platicando de los ingredientes, ¿te parece? Claro que sí. Perfecto. Bueno, vamos a iniciar por hacer julianas de zanahoria, que ya tenemos previamente lavada, desinfectada y pelada. Ok. Y por ejemplo, los desayunos, más o menos platícanos, ¿qué podemos encontrar de desayunos aquí? De desayunos tenemos cosas muy tradicionales, como son los chocolates, tenemos chocolate amargo, chocolate semi amargo, chocolate tradicional, también tenemos lo que nos distingue, que son chocolates blancos, con rompope, con vainilla, como lo puedas escoger, también lo tenemos con bombones, que es de las cosas más tradicionales que puedes encontrar con nosotros, tenemos una gran variedad de enchiladas, que es carta completamente de autor al restaurante, tenemos un set de enchiladas muy bueno, que puedes encontrar las rellenas de arrachera, de cecina, de chicharrón prensado, muy, muy buenas. Y algo también que hemos visto en la carta, es que tienen diferentes platillos en mole. Sí, manejamos nueve tipos de moles diferentes, que es también algo de lo que nos destaca de otros restaurantes, tenemos mole rojo, mole poblano, mole negro, mole de guayaba, mole rosa, mole blanco, de chocolate, de durazno, de zarzamora, muy, muy ricos. Y también son tradicionalmente, y son hechos al momento, todos nuestros moles. Oye, aparte de resaltar que tú te has dedicado a lo que es la comida tradicional mexicana. Claro, sí, es una de mis especialidades, la comida tradicional mexicana, que es también, te digo, algo de lo que ya se ha perdido, ya todo mundo guisa un poco más industrializado, y aquí ocupamos todos los productos naturales y como lo hacían nuestras abuelas en ese entonces. Claro, eso es lo importante, buscar un lugar así como Pueblo Mágico, que además, bueno, ustedes lo van a ir viendo en la cápsula, que les vamos a mostrar todos los detalles que tiene Pueblo Mágico, que eso lo resalta como único, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Con un estilo único aquí en Morelos. Y bueno, venos platicando, por ejemplo, también, la gente busca un lugar donde, además de tener, pues, la proteína, que en este caso es el pollo, también busca, pues, un platillo completo con verduras, ¿no? Claro, en este caso, el chile que estamos preparando lleva zanahoria, como ya te comentaba, lleva calabaza, lleva este poblano, y el pollito es algo muy balanceado, además de que lo servimos con una ensalada, y es muy, muy rico, muy saludable, y está para chuparse los dedos, que es lo importante, ¿no? Y pues, sin duda, algo que distingue a Pueblo Mágico es su comida sabrosa, ¿no? Sí, sí, sí. La gente una vez que viene quiere volver. Claro, la mayoría de nuestros clientes son clientes ya habituales, yo creo que en un 80, 90% de los clientes es gente que ya la tenemos siempre aquí, una o dos veces a la semana. Por lo mismo, la diferencia de los restaurantes que quisan muy rico es que nosotros tenemos la comida sabrosa. Exacto. Sin duda alguna te acabas chupando los dedos. Sabrosa, y estamos preparando este platillo que se llama chile frida, y que ustedes van a ir conociendo, pues, el concepto de cada platillo que va directo, pues, al estilo del restaurante, ¿no? Claro que sí. Bueno, en ese momento ya tenemos las julianas de nuestra verdura, que es calabaza, zanahoria, y tenemos pollo deshebrado. Lo vamos a saltear con mantequilla y le vamos a agregar un poco de nuestra crema rosa para rellenar nuestro chile. Ajá. ¿Sale? En este caso ya la tenemos aquí lista. Sí. Ya está salteada, ya tenemos el pollito integrado, y lo que seguí aquí es que vamos a rellenar nuestro chile. Perfecto. Qué rico se ve además, ¿eh? Sí, claro que sí, y además lleva una cremita rosa arriba y quesito. Y para todos aquellos que nos estén viendo, pues, si quieren venir un día a Pueblo Mágico, este platillo se llama chile frida, por si se les antojó, seguramente los que nos están viendo ya se les antojó, y por aquí ustedes lo pueden pedir sin ningún problema, y que además, pues, ¿este va acompañado con algo más todavía? Sí, lleva una ensalada, que es ahí donde ya ocupamos las propiedades de nuestra lechuga, ponemos un poquito más de zanahoria, de betabel, de col morada para darle más vida, darle un sabor muy diferente a lo que estamos acostumbrados, y colores, que es lo que tenemos en nuestro restaurante Pueblo Mágico muy colorido. Perfecto. Pues, esta es una de las tantas especialidades que hace el chef aquí en Pueblo Mágico, que es el chile frida, y que está preparado con verduras, pollo, y que además, pues, lleva un momento donde se asa todo junto. Claro que sí. Aquí ya cuando tenemos nuestras julianas, las ponemos a saltear con mantequilla para darle un sabor más delicioso, le agregamos el pollo, se saltea todo, se mezclan los sabores, y es como ya rellenamos nuestro chile, le ponemos un quesito encima para que le dé un poco de gratin, y amarre nuestras verduras, y ya lo presentamos con crema y tarros. Ok, y ya que está así, ¿qué hacemos? Ya lo tenemos aquí listo, lo que vamos a hacer, ya lo montamos, siempre ocupamos productos 100% mexicanos para darle vida, color, y no perdamos eso, ¿no? En este caso le ponemos un cacho de hoja de plátano. La presentación es importante. Que es nuestra presentación y que le va a dar un color muy diferente. Perfecto. Ponemos en la parte central nuestro chile, y le agregamos nuestra cremita rosa. ¿Qué es esa crema con que está hecha? Esta es a base de crema, y le ponemos cebolla, ajo, lo sazonamos, y le damos un poquito de color natural. Miren nada más, qué rico. Pues ahí lo tienen, este chile de Frida, que así lo pueden pedir, que se ve riquísimo, además lo pueden encontrar en Pueblo Mágico. Muchas gracias. Gracias a ustedes.